Como parte de la campaña Limpiemos Nuestro México, promovida por TV Azteca, los vecinos de Metepec se sumaron así a esta causa. Es una tarea en la que participan los tres niveles de gobierno en beneficio no solo del municipio, sino de México entero. Conjuntamente las autoridades de los tres niveles, tanto estatal como municipal y federal, nos sumamos a esta tarea que nos invita a TV Azteca, que sea en beneficio de México, del Estado de México y de nuestro municipio. Bienvenidos a todos y muchas gracias por su participación. Con esta iniciativa se pretende que chicos y grandes generen conciencia sobre el cuidado del medio ambiente. Antena 125, Karina López.